Masaya ya tiene representación en el concurso nacional Sabores de Invierno. Adiosamente al municipio de San Juan de Oriente. ¿Qué preparo? Esta tarde vine a jubilarle una riquísima sopa de gallina india. Bueno, porque a través de estos concursos nosotros damos a conocer lo que es la diferente gastronomía que hay en nuestro país y aparte de eso damos a conocer nuevas recetas. El objetivo es promover y rescatar las costumbres y tradiciones de los nicaragüenses. Bueno, el día de hoy estamos en el primer festival Sabores de Invierno en el cual se están realizando tres concursos. Cada participante expuso platillos típicos de la temporada, recetas que han heredado a través de las generaciones. En Crónica TN8, Telma Benavides.